¿Tus relaciones no duran? ¿O quizás estás empezando una nueva relación y quieres que dure para siempre? ¿O simplemente quieres conservar tu relación y hacer que dure? Pues guíate en este vídeo, porque te enseño las 7 cosas que debes hacer en una relación para que dure para siempre. ¡Vamos allá! Punto número 1. Establece claramente los límites en la relación. Si lo puedes hacer desde el minuto 1 que os conocéis, o más bien que empezáis como pareja, ¡perfecto! Porque si no, rápidamente se convierte en una relación disfuncional. Y si tú ves que estableces límites, pero esa persona no los tolera, muchas veces es, al fin y al cabo, abandonar mejor esa relación. ¿Qué límites puede haber? Pues decir, mira, yo voy a seguir quedando con mis amigos, a mí me gusta quedar con ellos, tú puedes venir si quieres, pero no quiero que nunca me reprimas con eso. Vale, vale, se acepta. Ah, pues no. Pues bueno, pues a tomar por el culo. Tienes que establecer unos límites en la relación. Límites que para ti son intolerables y de que cruzarse te van a hacer inmensamente infeliz. No hay que buscar complacer a la otra persona en todo cuando nos afecta a nosotros mismos, porque si no te conviertes en alguien infeliz, un zombi de la relación, y luego esa persona además te termina dejando. Me vienen muchos casos, más hombres que mujeres, también mujeres, pero de que dejaron mucho aparte su vida para no molestar a su pareja, luego esa pareja les encuentra aburridos y les deja. O sea, es un algo absurdo, pero pasa. Tienes que establecer límites por el bien de la relación siempre. Dos, no pongas límites a tu pareja, y mucho menos celosos. Deja que sea libre, feliz, que haga lo que le gusta, porque si empiezas a reprimir, se convierte en una persona amargada, y se convierte en una relación tóxica e improductiva. Deja que tu pareja sea libre, haga lo que quiera. Obviamente esto se supone que es fiel. Si tú llevas todos los puntos que yo te daré aquí, esta pareja no te va a dejar, ni se va a ir con otra. Y pretender guardarla en un cascarón la va a hacer infeliz y va a querer hacer que busque otras cosas. Son relaciones que casi que se convierten en relaciones maltratadoras cuando tú pones muchos límites a tu pareja. Y además es algo tremendamente inmaduro y que refleja una inseguridad brutal. Tres, establece siempre, pero siempre, por muy enamorado que estés, una relación recíproca. Del 50, 50. Máximo tu 60, otro 40. Máximo. Eso es en caso de que tú seas más dependiente y tu pareja narcisista. Con lo cual es muy difícil que un narcisista lleve una relación al 50% contigo. Pero 60, 40, en casos más extremos, es factible por las diferencias de personalidades. Hay personas que cometen el error de estar muy enamoradas y hacer exceso por la otra persona. La otra persona no les corresponde y esta balanza hace que la relación sea totalmente disfuncional. Tú termines sin sentirte amado, la otra persona siente que no te ama porque no está haciendo nada por ti y las relaciones se rompen, hay infidelidades. Es cuando es una relación tóxica que acaba siempre mal. Asegúrate de que la relación sea siempre recíproca. No des mucho más de lo que te dan porque creas relaciones disfuncionales que no duran y se rompen. 4. Escucha mucho a tu pareja. Haz que te hable sus cosas y te cuente sus cosas. Estarte a gusto hablando con tu pareja. Que se desahogue y se sienta comprendida. Debe ser un habitual del día a día. Y luego también hemos hablado de la reciprocidad. Así que también te tiene que escuchar a ti. Fomenta un buen canal de comunicación con tu pareja porque se va a sentir muy conectado a ti. Y eso va a fomentar que haya una gran fidelidad y un gran entendimiento. 5. Haced cosas juntos. Salid, pasear, viajar. Haced cosas juntos. No os tiréis todo el día en casa porque eso mata la pasión. Tiene que haber un dinamismo en la pareja de pasear, ir al campo, hacer cosas que os gusten. Pero que sea una relación dinámica. Cuando una relación es aburrida, siempre en casa, se vuelve muy monótona. Es una relación que cae en peligro de no ser nada deseable. 6. Que tu pareja se sienta apoyada y comprendida cuando tiene problemas. Hay personas que por la educación que han recibido o lo que sea, ven el estar mal como una debilidad. Y atacan. Y eso no se lo puede hacer una pareja. Porque si tu pareja no se siente amada y comprendida, ya no es que lo busque fuera. Es que se va a alejar emocionalmente de ti. Y eso es lo peor que puede pasar en una relación. Ahora vamos al punto 7. Al punto donde hay personas que pueden hacer cosas que he narrado anteriormente. Y dicen, ostras, mi pareja me dijo igual. Me dijo que solo me veía como un amigo. Pues bien, con este 7 punto es la enorme diferencia de que eso no te pase nunca jamás. De todos modos, simplemente al hacerlo otro bien, probablemente es que ya ni siquiera te pase. Cuando le pasa eso a las personas es porque hacen otras cosas mal. Como por ejemplo lo de la reciprocidad. Bien, este punto es el de ser muy sexual con tu pareja y cariñoso o cariñosa. Que haya sexo constante, que haya picardía, provoca, haz guarradas, que le gusten a tu pareja. Que la vida en la cama sea muy sexual y muy activa, que haya pasión. Y luego que haya cariño, que no seáis dos mister potatos. Que no se tocan ni con un palo, ¿no? A ver, es tu pareja cabeza melón, no es una mochila. Tienes que besarla, acariciarla, hacerla sentirse amada y que haya mucho y buen sexo. Si tú en el sexo eres un palo, o si eres como un hormigón, que hay mujeres que son así, pues no, tienes que formarte constantemente sexualmente con tu pareja. Porque mantiene viva la llama, igual que el cariño constante. Si haces estas 7 cosas siempre en pareja, tienes todas las papeletas de que dure para siempre. Si tú quieres hacer que tu pareja dure para siempre, entender a tu pareja, llevar la mejor conexión y relación de pareja posible, te recomiendo mi libro digital de cómo dominar a tu pareja, que encontrarás en verdaderasucción.com en el apartado e-books. Es un libro enfocado al positivismo, pese a si... Positivismo, pese a si... ¡Joder! Es un libro enfocado al positivismo, pese a su título. Espero mucho que te haya gustado el vídeo y ¡nos vemos!